En el video del día de hoy, Robito y K-Play probarán juegos de móviles en Roblox Donde comprobaremos si son mejores que el original Iremos desde el mítico Pou hasta el increíble Free Fire Recuerda que si el video te ha gustado no olvides suscribirte, dejar tu grandioso like Y comentar patata para más videos de este estilo Y más que decir, comenzamos Pues mira loco, el primer juego que vamos a jugar es Stumbleguys Y pues como lo que vemos, estamos en una playita Este no te parece para nada el lobby del juego original Mira la K-Play, K-Play, mira, 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 un corazón ¡Ay, emotes! ¡No! ¡Hay emotes, papus! ¡Hay emotes! ¡Ah, pues mira, Robito, empezó la primera fase y no manches, qué pedo! ¡Vamos a darle, papu! No, pues igualito al juego original, qué padre Es muy parecido al Stumbleguys, loco ¡Tú, tú, 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 tú! Oye, ten cuidado, loco, nuestro propósito es ganar este juego recreado de otro juego gratuito ¡Ah, me golpeó una bola, K-Play! Bro, pero, ¿cómo es posible de que te golpee la bola? Si es fácil de esquivar y todo, está muy amplio Amigo, es que es complicado, eh, no subestimes el juego porque mientras a mí no te les veas, te van a dar un golpe ¿Qué? Mira, eh, pero está muy bien diseñado, eh, yo creo que está mejor que el juego original Mira, mira, mira cómo salto ¡No! Pero, pero me acaba de dar la bola, no manches, ¡otra bola! Te dije que no te confiaras, es que ya ves que están dando a volar ¡Oh, que, que me está dando la bola, K-Play! No, le califico una estrella a este juego, ya no lo quiero ¡Llega, Ramito! Amigo, te estás comiendo todas las bolas, guiño, guiño, K-Play Oye, 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 ¿qué dices? ¡Ah, perro! Mira la siguiente fase, tiene los transpolines míticos ¡Mira, mira! ¿Qué? ¿Cómo podemos hacer en ellos? ¡Oh, manches, loco, bueno! Y mira, podemos, podemos tirarnos hacia adelante Mira, mira, un clavado, un clavado ¡Oh, hola, termino clavado que te mandaste! Ya ves, está, está genial, eh Por ahí en la izquierda se puede pasar, mira, Super Gigi Ah, vale, vale, sí, bueno ¡Claro! Joder, la hija de Keroro Bro, levanto Ahí me levanté, bro, tú no has estado en el cielo Hay que hacer los toques de Keroro He visto mucho actitud de que, de que estos cositos se pueden Ay, no, pues ya no Ya me caigo, mero, mero Joder, eh, pero lo bueno es que yo te voy Vamos, loco, vamos Eso me gusta Es verdad, loco A ver, a ver Hay que aplicar los crookpits Los de Keroro Loco, acabo de bukear este ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo acabo de bukear Bro, me levantas Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No, pero No paro de ¡Vamonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rapio, rápido, rápido, rápido! ¡Rapito! ¡45 segundos! ¡Llegamos! Esa de sí, verdad Yo este jueguito lo voy a calificar un 4 de 5 ¿4 de 5? ¿4 de 5? A ver ¿Y eso es cuánto le doy yo? ¿Cuánto le doy yo? ¿Cuánto le das tú? ¿Cuánto le das tú? Le doy un 4,5 de 5 ¡Vamonos! No, loco No hay que darle tanto porque Mira, es muy parecido Pero no tiene el lobby mítico, loco Uno compra las cajitas Las letras Y eso Así que ahí fallaron tantito ¡Vamonos! ¿Qué es esto? Bro, estamos en Subway Surf Miami ¡Qué madres! Amigo, ¿dónde estamos? ¿Qué? No lo sé Ah, mira Pro, vamos a seleccionar a Skines A ver De modo T, bro De modo T, bro Pero no me puedo ¡No puedo salir de aquí! Soy el jeeper ¡No me puedo salir de aquí! No, no manches Ok ¡Tenemos el mismo problema! ¡Tenemos el mismo problema! ¡Ahora salimos! Mira, bro Me puedo seleccionar este Que es la La triqui, loco Mira, mira Qué guapo, brother Oiga, mamacita ¿Cómo estás, señorita? Lo manches que ese eres tú A ver, loco La cara que tienes ¿Y por qué estás haciendo La pose de la T? Loco, aguante la pose de la T Y mira esto, loco Tengo un jetpack Guabi, 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 guabi Tático A ver, a ver, a ver ¡No, perro! ¡Volamos! Pero, pero este es el lobby Volamos, papu No, no, mira, mira Aquí hice clip para jugar ¿En dónde está el policía? ¿En dónde está el perro, bro? Y el policía, tú corres, loco, tú corres No sé, ¿y por qué hay un chango aquí? Oh, no, los changos nos quieren dominar El chango nos almina A ver, vamos, vamos a platicar el juego Ok, aquí hay algo buggeado, bro No sé Tienes el Jepa, tu Jepa es más grande que tu personaje What the fuck Pero esto está un poco vacío No está policía, ni perro, ni nada No nos sigue nada, somos libres No, no está el policía ¡Mira, no está el policía! Bro, pero, espérate ¿Por qué se escucha como un Nokia? What? Amigo, what the fuck ¡Qué madre, bro! El policía tiene tremendo sonido de Nokia Eh, se me quitó la skin, no manches Bueno, me la paso con la skin No, Gable, como que ya no tiene la trigo No, bro, de ahora ya no soy una culona A ver, pasémonos esto, pasémonos esto Uy, pero hay dos policías, what? No, pero lo ha visto ¿Qué haces? Se volvieron con el Nokia, loco Estás de nuevo, rapito Después de mucho, pero esperas Mira, 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 mira Tenemos que llegar hasta el final del juego Tenemos que pasarnos este juego Es nuestro propósito en esto Pasémonos, loco, pasémonos Vamos, vamos, es nuestro propósito Vamos, vamos, hay que pasarlo ¿Qué? Hay muchos trenes, coches de todo, loco ¿Eso es el final? ¿Eso es el final? ¿Eso es el final? No manches No, por... ¡Qué fácil! Bro, me salí del mapa ¿Qué es este juego, bro? Amigo, ¿qué pasó? Está súper incompleto Mira, mira, mira No manches Ah, me cae el vacío No, pero rapito No te fuera Ok, pasemos al siguiente juego Este, este le voy a dar un 3 de 5, loco No me mola mucho No manches Ahora estamos en el fuego de Free Fire, loco Amigo, eso sí me gusta Mira esta hermosa que me cargo Ah, perro, ¿y eso? ¿Y esa arma? ¿Qué es eso? ¿Es un dinosaurio? ¿Qué cosa marrara? No lo sé, amigo Yo tengo muchas armas Pero esto no se parece para nada al Free Fire Tiene el mapa ahí Pero esto, ¿qué es? Es como que uno versus todos, ¿no? Todos contra todos Sí, eso es como un battle royale, loco Vamos abajo Vamos, loco Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos con la gente A ver, a ver Uy, hay uno, hay uno Aquí cayendo, hay uno Aquí, loco, dispar Vamos, cayendo Ahí está Espérate, espérate Los propis, loco Mira, mira, mira Aquí la barrera, la barrera es bulla Van a ir por los tipos, loco Tenemos que quedar todos uno en este juego Por este, loco No Aquí, 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 mero Aquí, mero, aquí, mero Aquí, mero, hay uno, aquí, mero, hay uno, bro No caemos ni en un avión, ni nada Así como en el Free Fire original Pero, hey, está guapo Está bueno, está bueno Mira, mira, está bueno Mira, las paredes y todo ¿Y esto? ¿Y este campo? A ver, disparame ¿Me hace daño? Te disparo O si tú lo dices ¡Toma! ¡No manches! Ah, es que es el avión Mira, si es un avión Lo de arriba ¿Y tenemos avión entonces? Sí, sí, sí Pero no se mueve así a los modo Free Fire Como a los Cold Duty Ni nada, bro A ver ¡Oh, amigo! ¡Cuidado! ¡No, le quitamos el pecho hacia afuera! ¡What the fuck! Bro, somos los dominantes de este juego ¡Loco, somos los top uno de este juego! ¡Exacto, exacto, exacto! ¡Ven pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¡A ver! ¡Ya se la saben, banda! ¡Cartera! ¡Cartera! ¡Ave la cartera! No, bro Arriba las manos y abajo los calzones Vaya dato perturbador ¡Mira, los mapas sí cambian! ¡No, pues! Pues, a ver Está guapo Aunque yo no reconozco nada de los mapas Porque nunca he jugado Free Fire en mi vida ¡Pues a ver, Rabito! ¿Qué calificación le damos de este? Un... Un 4 de 5 igual A ver No, a este yo sí le doy un 5 de 5, papu Este sí está guapo Hombre, que a ti te gusten los juegos de disparo No significa que le tienes que dar favoritismo, brother ¡Mira, mira cómo disparo! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Mira, hasta luego, bro! ¡Me mataste! ¡Me mataste sucio! ¡Mira, loco! ¿Y este? ¡Es un punto de poe! ¡Mira! ¡Hola, poe! ¿Este es un poe militar? ¡No maches! ¡Qué guapo! ¿Su máquina? ¿Me puedo convertir en un poe? Es mi... ¿Cómo me voy a hacer un poe, bro? Quiero... Quiero comer y todo eso ¿Dónde me convierto en un poe? ¡Ah, perro! Aquí no puedo poner cualquier poe ¿Y este? A ver ¡No maches, loco! ¡No me carga bien la textura, bro! ¡Soy un poe, baby! ¡Pareces un huevito de estos de Kinder Squad! ¡Mira! ¡Ahora sí! Tenemos Pou con Doritos y modo MLG ¡Arriba las manos, Kemple! ¡Soy el Pou policía! ¡Pues mira, yo soy el Pou de calle de barrio, papu! ¡A ver! ¡No, amigo, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Para qué te vas al sitio de mujer? ¡Ok, ven, ven, ven! ¡Tú eres mi señora Pou! ¡What! ¿Eres mi señorita? ¡No eres esta señora Pou! ¡A ver, tienda de coches! ¿Debo manejar? ¿Los Pou manejar? ¡Yo quiero un vehículo! ¡A ver, dame un coche, bro! ¡Dame un coche! ¿No hay coches? No, estos Pou son tacaños, loco, son Pou un tacaño ¡No, qué asco! ¡Entonces, ¿por qué hay tienda de coches si no hay coches? ¡Ya! Esto es lo que hay atrás de, pues, de la pantalla mítica de Pou ¡Pero mira! ¡Ah, si no puede devolver mamadísimo el Pou! ¡Ah, perro! ¡Mamalo! ¡Mira, mira! ¡Es mi momento de volverme fuerte como Goku! ¡Sacar músculos y conquistar nenas! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Después de mucho tiempo, Rabita, tenemos vehículo, brother! ¡Vete, súbete, 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 mi jipeta! ¡Vámonos, bro! ¡Uy, no! ¡Esperate, espera! ¡No, mi señora! ¡Se mató mi señora! ¡Pontático, adiós, ven por cigarros en la ciudad! ¡Qué gruesa sucia! A ver, Rabita, yo creo que esto es una completa... ¡Caqueicio, loco! Esto aquí no tiene muchas cosas divertidas Solo hay un vehículo, hay banco y de... ¡Guau, guau, guau, guau! ¡A la máquina, loco, coche, táctico! A este juego así, literalmente, le voy a dar un 1.5 Esto no me gustó para nada, bro Yo le doy un cero Sí, 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 sí Así finalizamos con el video de hoy Si te ha gustado y quieres que traiga otro video de este estilo Déjame saberlo comentando qué juego te gustaría ver Ahora sí, me despido ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!